Lo que decías es que con el amor, ¿no? Digamos, solo con un gran amor uno puede construir y armar una familia. ¿Y cómo fue pensada? Mirá, fue mágico, ¿eh? Esta idea de expandir el amor, de expandir la familia. Yo siempre quise ser papá, desde chiquito, siempre, pero siempre. Pero bueno, la vida decía que no, que no había manera de poder adoptar, qué sé yo. Pero la realidad es que yo estaba de gira, estábamos de gira todos haciendo Junior Express y descubrí a través de un amigo, una pareja de amigos que habían tenido a una nena que se llama Chloe a través de su relación de vientre. Y ahí me volví loco, no lo podía creer. Digo, esto es algo que no, 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 quiero saber todo. Aparte porque de verdad todavía era un momento donde no se sabía mucho del proceso y todo eso. Y empecé a averiguar, empezamos a averiguar y se dio de una manera tan hermosa y acompañado por ellos, Dan y Cristian, que son lo más, acompañándote en el proceso porque es larguísimo el proceso y miedos, inseguridades y cómo y cómo va a ser y dónde y nada. Y además el proceso también, digamos, como te dijeron, bueno, sí, ya empezó a gestarse. Uf, fue increíble. Y además primero no lo podíamos contar porque hasta que se dé y que realmente pueda haber quedado embarazada y todo eso, no lo queríamos contar. Cuando lo contamos, primero obviamente en el círculo más chiquito, fue una explosión de amor para las familias, para los amigos, como, pero cómo, pero se lo tenían guardado, pero cómo fue. Y vos participabas del crecimiento de la hija. Sí, 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 sí. ¿Sí? No, no, y como estábamos de gira, también yo podía acercarme a la personita que la llevó en su vientre durante los nueve meses y poder estar en la ecografía, poder sentirla. ¿Y el día del parto? Estaba ahí, estuvimos ahí. Los dos papás. Sí, los dos papás ahí. ¿Por qué ella? Mitaí, Mitaí. 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 Y decime, por favor, ese nombre. Ese nombre es alucinante. Que además tiene una concepción hermosa el nombre. Mitaí viene, gracias a Charo Bogarín, la cantante de Tonolec, también es una cantante autóctona muy, que canta en lengua de pueblos originarios, que es alucinante, me invitó a un espectáculo que era para los más chiquititos, en lenguaje así, de pueblos originarios, y el título era Mitaí, que significa niño. Y Mitaí era Mitaí, o sea, es cuando baja la energía, era Mitaí, era Mitaí. Y bueno, para mí, o sea, si era varón teníamos un nombre, se iba a llamar Tiago si era varón, pero, mira, esto nunca lo conté. Pero, y Mitaí, fue Mitaí desde el momento que vimos el programa. Cuéntame, ¿cuándo empiezas a verla? La primera vez, me temblaba todo, porque aparte la recibimos nosotros, yo corté el cordón, y lo primero fue recibirla, o sea, era una mezcla de emoción, de miedo y de, ¿y ahora qué hacemos? Mira, las manitos, por Dios. La primera fotito. Y entonces cortaste el cordón, y bueno, y apareció el amor. Y apareció el amor, y que te cambia completamente la vida, y es uno de los motivos de mi vida más grandes. Yo lloro mucho cuando hablo de ella, porque de verdad que para mí es un sueño realmente hecho realidad, es una personita increíble que llegó a mi vida para llenarla de más colores, de más amor, de más canciones, de más ganas de seguir generando esto que hago para los más chiquitos, de confirmar que amo esto que hago. Y te juro que veo feliz a mis amigos, a mi familia, a ver a mi papá, feliz y a mi mamá. Nada, es algo único. A veces es muy difícil de transmitirlo. Y cuando hablo de ella siempre me emociona mucho, porque realmente fue muy soñada, deseada. Además es una niña muy bendecida por el amor. Ama a Topa. Sí. Ella además de amar a su papá. Porque además ella dice papá uno. No, ¿cómo dice papá? No, nos nombra cada uno por nuestro... A mí me dice Papá Tebo, por ejemplo. Porque no le salía a Diego, entonces decía Papá Tebo. Papá Tebo. No, y amo. Y ahora a veces me dice... A veces me quiere decir Papá Diego. Y yo, no, 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 decime Tebo, no pierdas Papá Tebo, porque amo. Es la única que me dice así. Decime una cosa. Pero entiende todo que soy... Lo que a mí me sorprende es que además ama Topa. Tenemos un video donde la vamos a ver a ella muy chiquitita.